Abrazame fuerte y nada más Me duele tu mirada, tu silencio me hace mal No hace falta que me digas, yo también me siento igual Quedas libre como el viento y a pesar que nos queremos Tengo que negarte ahora este tierno sentimiento Porque no nos comprendemos Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía Cuando alguien me pregunte si te quise de verdad Le diré que aún te quiero y no te puedo olvidar Que no habrá nunca otra historia Que perdura en mi memoria Porque fuiste amor primero Ese que se entrega entero Y no pude en mi memoria Y no pude retenerlo Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía Esta es la noche del final, amada mía Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final, amada mía Abrazame fuerte y nada más